Bienvenidos a Para Contarte Mejor Señora no sabe el calor que hace con estas luces Nos estamos muriendo y yo con el choy que esté puesto Me estoy muriendo de calor Lo que pasa que me traje un vestidito que ahora les voy a mostrar en un ratito De Sarcani que es de la temporada de verano Entonces si no me ponía eso estaba como muy embolada Muchísimas gracias a la gente que nos mandó mensajitos Mucha repercusión tuvo La nota que hicimos con las mamás de niños autistas ayer Aquí en Para Contarte Mejor Y hoy vamos a seguir hablando del tema Porque da la casualidad que después de esta nota conmovedora Que hicimos con Fabia y con Laura Va a venir aquí a la escuela modelo Al instituto modelo Paula Ratti Que va a hablar de esto, de la inclusión escolar De la integración de los niños con autismo Contea en realidad trastornos del espectro autista en las escuelas Así que va a ser muy interesante Justo ayer la mamá de un niño de cuatro años Nos contaba que fue dificilísimo incluir al niño en el jardín Que aún es el día de hoy que no tiene una maestra integradora Que tiene que ir a retirarlo antes porque no le pueden cambiar los pañales en la escuela Bueno, toda esta odisea que pasan estas mamás y estos papás Justo ahora vamos a charlar de este tema con Paula Ratti No está Paula aquí Vino una de las personas que coordina esta charla Pero vamos a convocar a toda la gente para que vaya Docentes, padres, familiares A toda la sociedad para que sepamos de qué se trata Hay un eslogan que tienen que se llama Que dice, hablemos de autismo Me parece que el primer paso para poder ayudar En este aspecto es empezar a hablar Empezar a informarnos Como lo hacemos con el autismo Hablamos de los chicos celíacos Hablamos de diabetes Hablamos de un montón de temas de salud Que vamos a ir desarrollando a lo largo Para contarte mejor en esta temporada Como lo hicimos durante cinco años Y ahora retomamos en esta nueva parte de la sociedad En realidad nos ve gente totalmente distinta A la que nos veía antes La gente que nos seguía en Supercanal Nos está siguiendo por la página web Acordate que podés ver estos programas En www.paracontartemejortv.com.ar No está cargado el programa de ayer Está cargado la apertura y un solo bloque El bloque que hicimos con Alejandro Chagallo En realidad tuvimos un problema con internet en casa Así que mañana seguramente vamos a tener todo el día ¿No? Ah, en YouTube también lo tenemos Claro, www.youtube.com.ar Para contarte mejor TV Es el canal de YouTube del programa Cualquier duda que tengas Cualquier propuesta, cualquier idea Escribinos a nuestro Facebook Para contarte mejor Al Facebook de Carolina Fernández O al Facebook de Facundo Andrés Brizuela Para pasarnos temas Vamos a hablar de bullying Mañana o pasado Porque nos escribió Gris Que es la tía de un niño Víctima de bullying en la Escuela San Martín Me parece Pero vamos a abordar el tema Vamos a ver si Mariana Ollola puede venir a hablarlo Y también vamos a hablar con el juez Guillermo Bustamante Mañana me parece que puede venir Guillermo a hablar de este tema Y además por algunas declaraciones Que hubo del Ministro de Gobierno Dicía como Que dice que a los menores Hay que institucionalizarlos Y que no son muchos los menores Que están relacionados con la delincuencia Que son solo decenas No hay ni centenas Ni miles de jóvenes Pero lo vamos a hablar con la gente Que sabe Que está todo el tiempo recibiendo denuncias Lo hablamos el otro día Con Maricel Que es nuestra psicóloga Pero que además sufrió Un robo en la casa por un menor Pero bueno parece que son decenas Yo creo Decía el otro día Que si vamos a institucionalizar A todos los que estarían Robando algo Me parece que Que tenemos que hacer Una institución Para el gobierno provincial Porque los chicos son decenas Pero en otras áreas Tenemos centenas De personas Que están metiendo la mano en la lata O al menos están haciendo las cosas muy mal Les muestro lo que tengo puesto Angie Mirá que botas Que botas de Sarkani Estoy vestida por Sarkani Como siempre Están buenísimas Porque son súper cómodas Se usa el azul Ayer viste que traje calzas azules El azul eléctrico Se usa un montón Están buenísimas Tienen flecos Muchos los flecos Divino Con un vestido básico De Sofía Sofía es la línea de ropa de Sarkani La hace la hija de Ricky Divino El vestidito Es básico Ven Me hace mucho frío Para andar así Me puse el choique Este choique es mío En realidad Le digo choique Porque parece un choique Pero no es Por supuesto es sintético Y esta carterita Que está bárbara de Sarkani Haciendo juego con las botas En realidad Vos podés usar la cartera Haciendo juego o no Esto es a elección Si te gusta andar muy prolija Yo siempre uso la cartera Diferente a las botas Pero está buenísimo El conjunto Me encanta Acordate que en Sarkani Está Salvador También que es el local De ropa masculina Trajeron Tascani Y Félix Félix es una ropa Increíble De hombre Súper canchera Ahora tenemos A dos cancheros Acá fuera del estudio A Leo Massachesi Que vino de acompañante Me parece Y a Lucio Ferreira Le voy a preguntar Si conocen la marca Félix Seguramente sí Porque Lucio Vive en Buenos Aires Y es una marca Que tiene unos locales Increíbles Y una ropa súper canchera Muy buena Aparte tenés ropa sport Trajes Estoy maquillada Con productos André Latour De Rouge Perfumería Rouge Perfumería Que está en Buenos Aires 53 de la ciudad de Viedma Y me peiné yo Pero el color me lo hace Marce Chirico Para Bojo Peluquería En Buenos Aires 569 Le mando un beso A la pochita A Gisela Gilardi De G.G. Pilates G.G. Pilates Que está en la calle Mitre Mitre Frente a Casa de la Cultura De Carmen de Patagones Un beso enorme A Gisela Tiene Pilates Y personalizado Tiene un sector divino Atrás de donde tienen Las camillas de Pilates Una casa antigua Hermosa En el casco histórico De Patagones Da Pilates Y personalizado Me parece que sigue Rodrigo Es un genio Rodrigo El teléfono de Gisela Es 1530 7990 Ya tenemos a todos Los invitados En el estudio Acabo de ver Que se asomó La doctora Iris Gartés De IG Centro de Estética Médica Y Cirugía Plástica Hoy vamos a hablar De plasma rico en plaquetas Que lo hemos tocado Este tema El año pasado Pero la verdad Es que Se utiliza para un montón De cosas Que tienen que ver Con estética Con la caída del cabello Con la salud Así que vamos a hablar Con Iris de esto Y vamos a hablar De mesolifting ¿Qué es mesolifting? Quedate Porque viste Que podes estar mucho mejor Sin llegar a una cirugía estética Está buenísimo Nos vamos a un corte Y enseguida volvemos Con más para contarte mejor Con la Publi de Seferino Empresa Seferino Que tiene Micros larga distancia Pantallas individuales Wifi Está buenísimo Y ahora tiene una tarjeta De viajeros frecuentes Si vos viajas seguido Vas acumulando kilómetros En una tarjeta Hasta que podes llegar A tener un pasaje Sin cargo O haces un paquete familiar Y también podes cargarlo En la tarjeta De viajeros frecuentes Informate en la calle Cheroni Que está la oficina Y si no En la terminal de Omnibus Acordate que Empresa Seferino Tiene la tarjeta Viajeros frecuentes Nos vamos a un corte Y enseguida volvemos Con más para contarte mejor